José Antonio. ¿Qué pasa Joaquín? ¿Cómo estás? Pues nada, ¿qué andamos? ¿Cómo estamos? Me alegro mucho de verte. Igualmente. Hay muchas ganas de venir por aquí. Sí que es verdad que tiene que ser de tres piezas. Y quedó campeón de la Copa 11 en nivel inicial. O le hago castañita a este caballo y le sale más gorda porque como tiene mucha crí. Y una cosa que me gusta hacer mucho es hacer círculos muy cerraditos. Que el caballo incurve bastante hacia el lado de dentro. En la parte de doma de quitación de trabajo hay muchas serpentinas. Entre mucho lo que son las serpentinas. Depende de la categoría, te la piden de tres bucles, de cuatro bucles. Siempre lo circula un poquito en la espalda adentro, que ellos empiecen a saber doblarse. Que este obstáculo no lo pueden poner para abrir la cancela para un lado o para otro. No lo pueden poner doble. Entonces el sentido de abrir la cancela de un lado a otro varía. ¿Cuál es el problema de este obstáculo? Que tú, por ejemplo, si este cambio de pie lo has hecho a cuatro trancos, el siguiente cambio de pie tiene que ser aquí a cuatro trancos. Si los jueces nos puntuarían más si el caballo va mirando hacia la izquierda. Como estamos haciendo un apoyo a la izquierda. Cogeríamos la garrocha. El caballo debe cambiar de plano. Tiene que ir galopando a mano derecha. Ensaltaríamos la anilla. Y volveríamos a dejar la garrocha. Es responsabilidad del jinete que esté todo bien colocado para que cuando empiece tu prueba no haya nada que esté anormal o que no tenga la garrocha o que no tenga la anilla. Ahí lo lleva. Dependiendo de la categoría y las edades del caballo, todas las domas de cada categoría son distintas. ¡Gracias! ¡Gracias!